Chicos, perdón, se me borró el video. Me pasó lo mismo que la otra vez. Entonces, ustedes ya saben el procedimiento. Recorté el plástico, le quité el otro plastiquito, lo pegué en la cámara y recorté la cámara. Perdónenme. Y así nos quedaría nuestra cámara y ya le podemos tomar fotos a nuestras paticas. Le doy uno chisque. Entonces, ahora les voy a enseñar a hacer el rodillo. Chicos, yo en el inicio les dejé que tomaran la captura, pero es por si no vieron la primera parte. Ya. Tómalo en pantalla solo, lo imprimen y ya. Bueno, este ya viene con color. Ustedes lo pueden hacer. Lo pueden calcar desde el compu, hacerlo y pintarlo. Yo lo quiero así. Entonces, vamos a forrarlo. Ay, chicos, ahorita voy a subir un video que con... No sé si ven, pero con el cajón de allá. Esos cajoncitos. Voy a meter la ropa de mis paticos y vamos a hacer ropa. Bueno, no les doy a spoiler. Y vamos a coger el papel contacto y vamos a medir cuánto necesitamos para el rodillo. Yo ya recorté y la voy a quitar el plastiquito y la voy a pegar. Me quedó un poco mal cortado, pero bueno. Aquí ya lo pegué. Ahora con las tijeras. Y esperen, no sé si se ve el brillo. O ya. Ahí yo no sé si veo mejor. Pero hay mucha luz. No sé por qué no se ve. Bueno, ahí se ve que ver. Bueno. Entonces, vamos a recortar el rodillo. Chicos, yo ya terminé. Ya hice el rodillo. Algo así nos quedaría forrado. Y también la cámara. Denle like si les gustó el video. Recuerden, no es obligatorio seguir tutoriales. Solo es para que se diviertan. Gracias, ya somos como 400. Y ya en mi primer video tenemos 12.000. Les quería decir que se suscriban, le den like. Y nos vemos hasta la próxima. Chau. Están pendientes al próximo video. Chau.